Los perros son aquellos amigos fieles que pase lo que pase siempre estarán junto a ti, ¿no? Por algo son el mejor amigo del hombre. Pero hay perros que han sido tan leales y tan cariñosos con sus amos que han arriesgado sus propias vidas sin pensarlo dos veces para salvar la de sus dueños. Por eso en este video de La Ruta Variada veremos perros que han salvado la vida de sus dueños. ¿Listo? Vamos a empezar. A las afueras de Clacton on Sea en Inglaterra, una tarde muy tranquila se convirtió en un episodio heroico gracias a un perro llamado Geo, un cachorro de 7 meses. Cali Riley disfrutaba de un paseo con Geo, una mezcla de pastor alemán y Coily, junto a sus tres hijos, Charlie, Josh y Ben. La tragedia se desencadenó cuando al esperar en la esquina para cruzar la calle un conductor fuera de control se lanzó hacia ellos. En un acto de valentía, Geo se interpuso entre el vehículo y Charlie, el hijo de la señora, empujándolo fuera del peligro inminente. Aunque Geo sufrió una pierna y columna rota, así como lesiones internas, los veterinarios aseguraron que se recuperaría por completo. La familia Riley se comprometió con una determinación impresionante a enfrentar el desafío de cubrir las facturas veterinarias, demostrando que Geo, el héroe peludo, es más que una mascota, sino es un miembro querido de la familia. La víspera de Año Nuevo tomó un giro aterrador para un hombre en el norte de Michigan llamado Bob. En pijama y pantuflas, Bob salió apresuradamente de su casa para recoger leña cuando resbaló y se fracturó el cuello. El buen Bob gritó desesperadamente por ayuda, pero la única respuesta fue el ladrido constante de su perro, un Golden Retriever, de nombre Kelsey. Y aunque la temperatura del lugar descendió a bastantes grados, Kelsey se mantuvo junto a Bob evitando que éste sucumbiera a la hipotermia al acostarse sobre él y lamer su rostro y manos para mantenerlo despierto. A pesar de perder la conciencia, Kelsey persistió en sus esfuerzos. Y al amanecer, un vecino encontró a Bob y llamó al 911. Bob, congelado y al borde de la hipotermia, fue llevado de urgencia al Hospital de Emergencia McLaren, Northern Michigan, donde el neurocirujano James Cullen realizó con éxito una cirugía de descompresión espinal. Y aunque Bob enfrenta un largo proceso de recuperación y terapia física, él agradece a su fiel compañero y al médico que le devolvieron a la vida. En mayo de 2012, en Shirley, Massachusetts, una tarde tomó un giro dramático cuando Lily, una valiente perra, arriesgó su vida para salvar a su dueña en nombre Christine. Pues un conductor de tren vio la silueta de ambos de las vías y a pesar de sus esfuerzos por retener el tren, sabía que no llegaría a tiempo. Christine, con mala suerte, había tropezado cayendo inconscientemente en las vías. Entonces Lily, sin dudarlo, intentó sacar a su dueña de peligro. Cuando el tren pasó sobre ellos, el conductor del tren sintió un impacto y temió lo peor. Al salir del tren, descubrió que Christine estaba ilesa porque Lily la había cubierto con su cuerpo. Tristemente, Lily sufrió muchas heridas, entre ellas una muy grave en su pierna que le resultó en una amputación de una pata delantera. Sin embargo, Lily demostró un amor inquebrantable por su dueña. Este perrito que ves en pantalla se llama Max y él demostró su valentía al enfrentarse a delincuentes que asaltaron y atacaron a él y a su dueño. Max recibió tres disparos mientras intentaba proteger a su dueño, resistiendo con coraje para garantizar la seguridad de su amigo humano. Max se convirtió en un ejemplo de lealtad inquebrantable y determinación, enfrentando peligros para salvar a aquellos a quienes ama. Jerry Flanagan experimentó el heroísmo de su perrita de nombre Kate Mae cuando fue atacado por dos pitbulls. Kate se interpuso muy valientemente recibiendo las mordeduras que estaban destinadas a su dueño realmente. Arriesgó su propia vida para proteger a Jerry mostrando un acto desinteresado de valentía que salvó a ambos de un destino potencialmente trágico. Su acto heroico demuestra el profundo lazo entre los perros y sus dueños y cómo están dispuestos a darlo todo por quienes aman. La historia de Kabang, nacido en Filipinas, se destaca por su noble acto de salvamento al arrojarse frente a una motocicleta para salvar a dos niños. Kabang perdió la mitad de su rostro, como puedes ver en esta foto. Su sacrificio desinteresado y su valentía innegable le valieron el reconocimiento y el cariño de aquellos a quienes protegió, demostrando que los seres pueden tener cuatro patas y un corazón valiente. La casa de esta familia comenzó a incendiarse en noviembre de 2016. Su perrita Molly, quien es ciega, fue quien los despertó. Molly salvó a siete personas, dos perros y cuatro gatos esta noche. Lo más curioso es que cuatro meses antes del incendio, el doctor dijo que Molly no viviría más de dos meses. Esto fue casi como si supiera que necesitaba vivir nada más para salvar a la familia de este incendio. ¡Qué impresionante! La conmovedora historia de un perro guía que se interpuso entre un dueño ciego y un autobús en movimiento. Muchas de estas historias son perros que básicamente han saltado frente a carros o trenes o camiones para salvar a sus dueños de un accidente totalmente terrible. Pues en este caso, hay un perro guía que se interpuso entre su dueño ciego y un autobús en movimiento. El perro saltó valientemente para recibir el impacto, resultando en la fractura de una de sus partes delanteras. Este acto heroico destaca la lealtad inquebrantable de los perros guía y su disposición a proteger a los dueños a toda costa. Y bueno, eso fue todo el video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle like y suscribirte aquí a La Ruta Vareda que nos ayudarías muchísimo y no te cuesta en realidad nada. Escríbenos acá abajo en los comentarios cuál de estas historias te ha conmovido más o si tú tienes alguna historia de ti mismo o de algún familiar que conozcas o un amigo que haya tenido un perro que le haya salvado la vida. Yo creo que la conclusión de este video sería que los perros son animales totalmente hermosos y hay que cuidarlos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides de darle like, por favor, suscribirte aquí al canal y puedes picarle alguno de los videos que te van a aparecer próximamente en pantalla. Muchas, muchas gracias una vez más por ver el video. Esto fue La Ruta Variada. Nos estaremos viendo la próxima. Adiós. Chao, chao.